30 años atrás teníamos un K mecánico y un K electromagnético. ¿Cuánto da un K y un K? No da dos K, da una caca. Una caca de memoria. Teníamos 30 años atrás. Afortunadamente avanzamos de la caca. Se acordarán probablemente, llegamos a estos floppyries de 512 caca y luego a unos más pequeños de 1.4 mega. Entonces, en 30 años, ahora hemos llegado a pendrives. Aquí tengo un pendrive de 128 gigabytes. De hecho, del Foro Económico Mundial, 128 gigabytes. Y hace 30 años teníamos una caca. Yo les pregunto a ustedes qué creen que va a ocurrir en los próximos 30 años. En 30 años ustedes se van a acordar de mí y se van a acordar de la caca. Pero esta será su caca. Porque en 30 años vamos a tener aparatos más pequeños que esto, con más poder que su cerebro. Vamos a tener aparatos que tienen más transistores que nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebro. Y eso será el inicio de la singularidad tecnológica. Cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y para que no duerman esta noche, ese será el fin de la edad humana. El fin de la edad humana. Esa será la última invención que haremos los humanos no modificados. Porque si tenemos una información superior a la nuestra, la única manera de seguir evolucionando es si nos unimos a ella. Y nosotros pensamos que esto es lo que va a ocurrir. Nosotros vamos a aumentar nuestra inteligencia con inteligencia artificial. Todos ustedes aquí van a saber de quiénes descienden cuando secuencien su genoma. Y van a poder reconstruir su árbol genealógico. Y verificar por la primera vez en su vida si su padre es de verdad su padre. Pero más interesante que ver hacia atrás es ver hacia adelante. Y nosotros vamos a diseñar a nuestros hijos. Ustedes forman parte de la última generación humana no diseñada. Todos ustedes están aquí por error. En el futuro nosotros vamos a diseñar a nuestros hijos. Y este es un experimento que yo hice con una de mis alumnas compartiendo genes. Un experimento teórico para ver la probabilidad de los diferentes genes y seleccionar los genes que ustedes quieran. Esto va a ser normal en el futuro. Nosotros vamos a seleccionar las características que queramos para los niños. Y pensarán que esto es difícil, ¿verdad? Y que es caro. Esto no es caro. Esto fue carísimo. Carísimo cuando comenzó. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. O sea, tomó 13 años y costó más de un billón de dólares en Estados Unidos. Actualmente en el año 2017 se secuencia el genoma por cerca de 800 dólares en tres días. Y nosotros estimamos que en el año 2025 se va a secuenciar en 10 dólares por un minuto. Para que vean lo que está cambiando exponencialmente las tecnologías. Todas las tecnologías. Estas son las cuatro tecnologías que hablamos del futuro. Nano, bio, info y cogno. Que están convergiendo en lo que llamamos la singularidad tecnológica. Nanotecnología estudia átomos. Biotecnología estudia las células, los genes. Infotecnología, bits y bytes. Y cognotecnología, las neuronas, el cerebro. Ray Kurzweil, en su último libro, Cómo crear una mente, donde yo escribo el prólogo, se los recomiendo. Él habla cómo vamos a llegar a la complejidad del cerebro de 10 a 30 años. Y vamos a conocer una cantidad de cosas. Y vamos a ver tecnologías exponenciales que cambian más rápido. Las cosas son más pequeñas, más baratos y mejor. Pero nosotros no entendemos el cambio exponencial. Porque pensamos linealmente. Pero Arthur C. Clarke, que fue un gran visionario. Autor de muchos libros de ciencia ficción y películas como Odisea del Espacio 2001. Él habló de las tres leyes del futuro. Primera ley del futuro. Cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley. La única manera de conocer los límites de lo posible es aventurarse más allá de ellos, hacia lo imposible. Y tercera ley. Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Esto tiene un corolario. Si ustedes ven una tecnología que no parece magia, es porque no es avanzada. Recordemos, hace 30 años apenas comenzaban los ordenadores personales. Hace 20 años los teléfonos móviles. Hace 10 años compañías como Google, Facebook, estaban creciendo. ¿Qué vamos a ver en 10, 20, 30 años en el futuro? Vamos a ver magia. Magia. Y si no parece magia, no es avanzado. Repito. Una de las cosas que vamos a hacer es controlar el proceso de envejecimiento. Uno de nuestros profesores, Aubrey de Grey, él dice, y creemos nosotros que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable. Y nosotros esperamos curar el envejecimiento de 20 a 30 años. Para eso, él creó una fundación llamada Matusalén. Y en la fundación Matusalén hacen experimentos de longevidad y de rejobrecimiento con ratones. En los últimos 10 años, desde que se creó la fundación, han logrado triplicar la expectativa de vida de los ratones. Multiplicar por 4 la expectativa de vida de mosquitos y por 6 de gusanos. Esto se ha hecho en los últimos 10 años en animales experimentales. ¿Qué creen ustedes que vamos a ver al futuro? Incluso hay científicos aquí en España, como María Blasco, ahí está con mi madre, en el bautizo de su libro, ¿Cómo morir joven a los 140? El libro de la científica María Blasco. Y luego yo le dije, esa será la primera edición. Porque la segunda edición es ¿Cómo morir joven a los 140 mil años? Y la tercera edición es ¿Cómo no morir? Para que vean los cambios radicales. Además, ¿por qué? Porque hoy sabemos que el cáncer es inmortal. Y esto se descubrió en realidad hace tiempo y muchas personas no lo saben. El cáncer es biológicamente inmortal. Las células cancerígenas no envejecen. Y esto se descubrió con una paciente llamada Henrietta Lacks en el año 1951. Y por eso ahora se está estudiando el cáncer fundamental para poder curar el envejecimiento. Además, sabemos que no solo el cáncer es inmortal, que son las peores células, sino las mejores células, que son las células germinales. Sus células germinales en sus cuerpos no envejecen. Si ustedes extraen sus células germinales, o sus células cancerígenas, espero que no, tengan, esas células viven indefinidamente, mientras tengan un medio de sustento. Por eso, el cáncer y las células germinales no envejecen. Por eso, la prueba de que es posible es que ya existe, y en nuestras propias células. Es más, hay algunos organismos pequeños como las sidras que no envejecen. Las sidras también son biológicamente inmortales, no envejecen. Se está trabajando en muchos libros. Yo estoy colaborando con muchas otras instituciones. Por ejemplo, Mark Zuckerberg anunció que va a donar toda su fortuna, comenzando con 3 billones de dólares, para curar todas las enfermedades en esta generación, incluyendo el envejecimiento. No me crean a mí, créanle Mark Zuckerberg. O está el caso también de Google, que creó una compañía llamada Calico, California Life Company, cuyo objetivo es curar la muerte. Así de sencillo. Esto es un problema técnico que vamos a resolver en 20 a 30 años.